Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. Aquí está tu publicidad de temas universales, solo promo. Los anuncios publicitarios son la vía para dirigirse a las personas mediante mensajes persuasivos con el fin de dar a conocer un producto o servicio, o de generar interés en él. Un anuncio publicitario cumple su cometido cuando comunica de manera convincente la idea de la marca. Un anuncio publicitario, es un soporte visual, auditivo o audiovisual de breve duración que transmite un mensaje, generalmente centrado en una idea o un hecho concreto, con fines publicitarios. Dicho de otra forma, los anuncios publicitarios son una herramienta de publicidad que mediante el uso de mensajes publicitarios tratan de influir en el comportamiento de compra del cliente potencial. En este caso, un potencial seguidor de su canal, el cual con su buen contenido, se convierte en un producto para los usuarios. Para que un anuncio publicitario sea eficiente, ha de tener una fuerte carga de persuasión para influir en las actitudes y comportamientos de las personas. Tenemos que ser capaces de crear un mensaje publicitario que capte la atención de nuestro público objetivo y le incite a analizarlo. Por eso temas universales trata siempre de hacer promo con mucha autenticidad, para crear ese ambiente de persuasión a los espectadores de dicha publicidad, y de esta manera llegar a introducir e impulsar a todos los canales patrocinados por nuestro canal cada domingo. Este vídeo es solo un aviso de lo que hacemos cada domingo con todos nuestros seguidores. Es un apoyo fijo y continuo todo el año. Ahora les dejamos un ejemplo de ello. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.